Te sorprendas Ellos son parte de tu alegría, tu corazón, tu sentimiento, tu romanticismo En todos los países de habla hispana, sus canciones son totalmente reconocidas Nombrados por los críticos más importantes del medio artístico y musical como Los Románticos de América Así fue como han traspasado las fronteras Con su estilo romántico Con su estilo romántico Llegan para enamorarte, llenarte el corazón de amor y pasión Su música evoca los recuerdos más importantes de tu vida Generación tras generación ¡Suscríbete! 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 Los románticos de América ¡Los Pipis! ¡Los Pipis! ¡Respiro! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.